No recuerdo exactamente cuándo es que conocí a Fernando, pero desde muy joven, yo tendría 19, 20 años, cuando empezamos con las tertulias, él era bastante mayor que yo, en realidad. Y el tema que teníamos en común era, hay un autor francés muy famoso, René Guénon, que había escrito un libro que se llamaba La crisis del mundo moderno. Fernando era, en el fondo de su ser, un tradicionalista, pero con T mayúscula, que estaba muy interesado, no era un pensador conservador, todo lo contrario. Era un creyente en la unidad trascendente de todas las religiones, y por eso es que tenía esta mirada universalista, porque él estaba convencido que detrás de todos los credos exotéricos y externos de las religiones, había un lenguaje simbólico común que se producía una vez que los místicos lograban la trascendencia. Entonces, para aquellos elegidos que tenían ese conocimiento trascendente, todas las religiones formaban parte de un mismo vocabulario, y aquellos que se quedaban pegados a los dogmas, en realidad eran los verdaderos idólatras. Pero, en todo caso, él era un gran maestro que leía de todo, y algunos años después, en 1985, para ser preciso, organicé, por primera vez en mi vida, un seminario de religiones comparadas en el Perú, creo que es el primero que se hizo en Latinoamérica, sobre todo porque me puse en contacto con los tradicionalistas de verdad, con el grupo, la Tariqat Sufi, de Frishub Schwung, que era un discípulo de Guénon, vino Sayed José Ignázar, de la Universidad de George Washington, vino Gay Eaton, de Inglaterra, Martin Lynx, Jonathan Brown, que había sido iniciado por los indios Sioux, en Estados Unidos, vino Houston Smith, el gran profesor de filosofía de la Universidad de Berkeley, que ha fallecido recientemente, y que ha escrito The Religions of Man, entre otros libros muy populares en Estados Unidos, y que marcaron época. Houston Smith, por los que no saben, fue el primero que escuchó los cánticos polifónicos de los maestros tibetanos, y cuando, en la década de los años 40, incluso lo grabó, en esa época él trabajaba en el MIT, en Estados Unidos, y demostró que cuando los monjes tibetanos rezan, él al principio, dice, cuando los escuchaba pensaba que era el coro, el coro de monjes que cantaban en una polifónica extraña, donde cada uno tenía un registro distinto, y después se dio cuenta, cuando todo el coro entró en silencio y quedó un solo cantor, que en realidad ellos habían desarrollado una técnica de oración, en donde su voz se refractaba en ocho niveles distintos. Entonces era una voz partida en ocho y en diferentes tonalidades, y esto era un fenómeno musical, por decirlo científicamente, que nunca había sido escuchado en Occidente. Y yo estaba tan fascinado con esta mirada universal de Fernando, que quise que lo conocieran y que lo leyeran, digamos, los grandes eruditos del mundo que habían venido trabajando el tema de religiones comparadas. Y claro, para mí fue también una gran satisfacción, porque Fernando era una persona, a pesar de ser muy extrovertida con sus amigos, era una persona profundamente tímida. Y entonces fue todo un tema hacer de que él se entrevistara con estos grandes académicos que definitivamente quedaron impresionadísimos con él. Y también, bueno, quiero ratificar lo dicho por Juan con relación a Matosmar. Yo creo que no sé si él lo escribió a la Limón o si lo escribió él solo, y después más bien Matosmar puso su nombre. Pero en fin, démosle el beneficio y la duda al amigo Matosmar. En todo caso, sí me parece a mí una incorrección que si Fernando estuvo presente en la creación de ese libro, que no se reconociera su autoría, por decirlo menos. Bueno, Fernando fue en salida, para los que no lo conocieron, era un hombre enciclopédico, con conocimientos vastísimos, tanto en extensión como en profundidad. Y eso suele ser, eso es algo muy extraño, porque pueden ser personas que saben muchísimo, pero no tienen la capacidad de reconstruir con detalle de filigrana cada uno de esas partes del conocimiento de que él sabe y Fernando podía hacer eso. Él era el hombre que te enseñaba a pensar críticamente, es decir, a cuestionar tu propio pensamiento, te llevaba a revisar, como diría Thomas Kuhn, tu propio paradigma cultural. Había que empezar, decía él, entendiendo las premisas seculares, materialistas de la cultura propia, para empezar a pensar no sobre el otro, el culturalmente otro, sino había que aprender a pensar con el otro, con Platón, con Jesucristo, con Plotino, con Avicena, con Averroes, con los grandes filósofos neoplatónicos del renacimiento italiano. Y luego también con los mazones, con los rosacruces, que pasan, dicho sea de paso, a la clandestinidad, cuando en el siglo XVII se inicia la revolución industrial, el cartesianismo, este racionalismo lineal dentro de un universo moderno y mecanicista, al cual Fernando, hay que reconocerle, tenía una cierta aversión. Pero ese era el Fernando filósofo, era el profesor universitario que tenía mirada de águila y podía hablar con erudición y profundidad sobre casi todos los temas medulares de la antigüedad clásica, la edad media y el renacimiento. Pero luego estaba otro Fernando Fuenzaldida, que era el Fuenzaldida antropólogo, un brillante antropólogo que estudiaba la mitología andina como si este fuera un vocabulario simbólico que sacralizaba el cosmos en los Andes y en pleno siglo XX. Y además en medio de un capitalismo e industrialismo brutal que parecía destruir tradiciones culturales milenarias, muchas de ellas prehispánicas. Y que curiosamente estas tradiciones milenarias prehispánicas habían sobrevivido a la conquista española. O sea que de alguna manera la modernidad y el industrialismo habían sido más nocivos para la cultura andina que la propia conquista española. De hecho, hoy en día, cuando algunos antropólogos leen los ensayos de Fernando, como por ejemplo su ensayo sobre la matriz colonial de las comunidades indígenas, pueden sonar políticamente incorrectas, o sus ensayos sobre Santiago y el Guamani, o su ensayo sobre el mundo de los gentiles y las tres eras de la creación son textos que no solamente no han envejecido. Y yo creo que ese es el gran temor de todos los historiadores y antropólogos y filósofos, ¿no? De poder crear libros que no envejezcan, que no envejezcan con nosotros, que se mantengan vigentes. Y yo creo que la clave para eso que Fernando lo descubrió desde muy temprano es que los libros y las investigaciones estén en el fondo libres de ideologías, porque lo que hace que los libros envejezcan es cuando estos libros simplemente repiten los modelos teóricos de moda. Una vez que pasa la moda, toda esta información que fue acumulada en los libros dejan de tener vigencia. En cambio, cuando existen mentes brillantes como la de Fernando, siempre independientes y siempre cuestionándolo todo, ¿no? Esos libros se mantienen como clásicos que al final son la piedra en el zapato para todos los teóricos que quieren entender fenómenos con marcos teóricos que a veces no están hechos para comprender la realidad misma, que suele ser mucho más compleja que los modelos teóricos que se utilizan para comprenderla. En todo caso, la España del siglo XVI era para Fernando aún medieval, con una religión medieval y con una teología política medieval. Carlos V era para él un continuador del emperador Carlo Magno. En España no hay discípulos, muy pocos, del pragmático Maquiavelo del Renacimiento italiano, que es el fundador del Estado moderno. Y más bien, Fernando siempre enfatizaba sobre la influencia profunda que habían tenido los frailes mendicantes en el mundo andino, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, ¿no? Y de hecho, yo creo que Fernando ha sido uno de los primeros en estudiar el impacto de este pensamiento religioso medieval español del siglo XVI en la mitología andina tradicional del Ande, ¿no? De hecho, la fascinación de él por el milenarismo y el profetismo viene precisamente de las órdenes mendicantes de esa época y de hecho su gran, digamos, maestro fue un casi desconocido abad calabrés que Fernando estudió mucho, que era el abad calabrés Joaquín de Fiore, un intérprete de las escrituras que decía que toda la humanidad tenía en realidad tres grandes edades, la edad del padre, que correspondía al Antiguo Testamento, la edad del hijo, que correspondía a la edad media, y luego la edad del Espíritu Santo, que era el final de los tiempos, ¿no? Y es el tiempo cuando los dogmas de la Iglesia Católica serían sustituidos por fieles catecúmenos que hablarían en lenguas. Por supuesto, esta es la famosa herejía del libre espíritu, ¿no? Y por lo cual fueron condenados no pocos dominicos, digamos, a inicios del renato peruano, entre ellos el sexto rector de la Universidad de San Marcos, Fray Francisco de la Cruz, que en 1578 fue quemado vivo en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Algo de esto yo le soplaba el oído al rector de la Universidad Católica cuando se enfrentó al arzobispado de Lima, que habían antecedentes para quemadas de obispos y de altos personajes de la Curia Alimeña. Pero, en fin, y que Juan Osio me corrija, fue precisamente este, digamos, afán de Fuensalida por reconocer e identificar los elementos medievales europeos dentro de la cultura andina que él descubrió y fotografió precisamente en la iglesita de Uchurajay, donde se reían estos grandes antropólogos para estudiar el fenómeno de la matanza de los periodistas. Fuensalida se dio cuenta que en el altar mayor había una imagen profundamente subversiva, que era una imagen artesanal, probablemente hecha en Ayacucho, un lindo crucifijo, con la paloma del Espíritu Santo crucificada. Al principio, Fernando no sabía si se trataba de la influencia de misioneros, neocatecúmenos, protestantes, que habían llegado, digamos, por el Valle del Mantaro hasta las alturas de Uchurajay, pero yo he encontrado después, siguiendo un poco sus pautas y su pensamiento, que en el Paraguay hay más de una representación de palomas crucificadas, que fue una teología católica introducida por los jesuitas, tanto en el Perú como en el, digamos, en el Paraguay. Y esto, claro, Vargas Llosa no lo menciona en su informe final, pero que para Fernando era fundamental para poder entender precisamente el modelo mental medievalizante y profético y bíblico de los comuneros andinos de ese momento. De hecho, para los comuneros de Uchurajay se habría iniciado ya la tercera edad del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace? Cuando la segunda persona de la Trinidad se transfigura en paloma. O sea, en realidad es una teología católica, pero es una teología católica del siglo XIII, que se mantiene plenamente vigente en el siglo XXI y a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en una, digamos, comunidad andina. Entonces, aquí lo fascinante es que, en realidad, Fernando lo que está demostrando es que existe una relación directa entre las tradiciones medievales y el mundo contemporáneo. Y que este tema de las continuidades culturales y de las rupturas es, a fin y al cabo, el tema central que debe estudiar el antropólogo contemporáneo. De hecho, cuando me solicitó para que prologara su tierra baldía, con el amigo Forsyth, me entregó su manuscrito original sin anotaciones y sin bibliografía. Y me dijo, está listo para su publicación. Entonces, leí el texto, quedé conmocionado, no solamente por el nivel de erudición, sino porque era un libro que no parecía escrito por un antropólogo peruano. Estaba no solamente atento, sino que tenía conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo alrededor del mundo, a nivel de la física cuántica, a nivel de las teorías de la conspiración, a nivel de las nuevas sectas religiosas, a nivel de la utilización de las tradiciones medievales que rebrotaban en el mundo islámico y formaban parte de nuevos grupos fundamentalistas. Y todo esto, además, mezclado con el pensamiento New Age, introducido por William Blake, por Coltridge, durante el movimiento romántico, cuando se anuncia en el siglo XIX la muerte de Dios. Y todo ello, además, mezclado con la ufología, con el esoterismo neonazi, que surge en la Alemania en la década de los años 50, y que es retomado por Miguel Serrano, un oscuro embajador chileno que estuvo en bien en su momento y que fue amante de Gandhi cuando fue embajador en la India, en la misma época que Octavio Paz, de quien era un gran amigo, y que escribió una serie de libros sobre estos temas que a Fernando lo fascinaron. Y me dijo, ya entendí a dónde se fueron los Rosacruces y los mazones, ¿no? Terminaron infiltrándose en las logias neonazis alemanas. Entonces, tenía este tipo de salidas brillantes y profundamente turbadoras, porque a quién se le va a ocurrir estudiar al esoterismo neonazi, ¿no? Sin antes sentir convulsiones ante la idea misma de un genocida como Hitler. Sin embargo, Fernando tenía esta libertad como antropólogo de analizarlo todo fríamente y encontrar las corrientes de pensamiento heterodoxas que se filtraban en los movimientos sociales, en los líderes políticos menos esperados, incluso del siglo XX. Y claro, también estudió efectivamente los israelitas el nuevo pacto, que Juan me lo corroborará el dato, pero que no solamente hacían lecturas parecidas a las del siglo XVII, porque decían que los indios provenían de las tribus perdidas de Israel, una tesis, digamos, que aparece con León Pinelo y otros grandes teólogos virreinales, sino que además los israelitas, las mujeres sobre todo, tienen cintas de diferentes colores alrededor de la cintura, aludiendo a las madres nodrizas, a las naves extraterrestres de las cuales ellas descienden. Y según Fernando, había el mismo número de naves que los coros angélicos en el sistema de Dionisio y el Areópago en el siglo VI. Y entonces había ahí un paralelismo fascinante entre los israelitas del nuevo pacto y el sistema angelológico de Dionisio y el Areópago. Una delicia. Realmente, por un lado profundamente subversivo y por otro, metodológicamente, habría todo un universo de investigación que a sus alumnos los tenía enloquecidos, porque todo era posible. Y además él daba la sensación que cualquier libro que uno escribiera, al final, aunque uno se dedicara 50 años a publicar un único libro, ese libro iba a ser la anotación incompleta a pie de página de un libro que jamás se escribiría. Entonces todos nos sentíamos siempre fatalmente incompletos, inconclusos, innecesariamente inconclusos. En todo caso, le dije a Fernando, Fernando, a tu libro le faltan la bibliografía y las notas. Y al mes y medio, a los dos meses, ya me entregó el libro completo. Le dije, además tienes que entregar, poner las anotaciones y las fuentes, porque es tal el nivel de datos que das, que van a pensar que te los estás inventando. Y claro, la bibliografía y las anotaciones me demostraron que era uno de los libros más deliciosamente subversivos y contestatarios al pensamiento moderno que yo jamás he leído. Pero detrás de todo esto había un punto central con lo que yo quiero terminar, y es que para Fernando el así llamado pensamiento salvaje del hombre primitivo, que en realidad es lo que él llamaba la lógica simbólica o narrativa del mito, es un pensamiento que para él seguía plenamente vigente en nuestra cultura occidental, postmoderna y postcristiana. O sea, según él, el hombre occidental nunca ha dejado de pensar en mitos. Lo que pasa es que los mitos se secularizan y los mitos no son realidades estáticas, son dinámicos y están en perpetua metamorfosis. Y el mito termina incorporando dentro de su vocabulario todo lo que está alrededor, desde los platillos voladores hasta los vestigios de una teología medieval como la de Joaquín de Fiore. Y por supuesto, con la muerte de las ideologías, la ciencia se había fusionado en muchos momentos con la religión y él detecta la emergencia de nuevos cultos religiosos urbanos que lo que quieren hacer en realidad es ocupar el vacío que había sido dejado por una iglesia católica que había perdido su norte. Y él eso, como antropólogo, creo yo, y en el Perú o incluso en Latinoamérica nadie lo vio con mayor lucidez y profundidad. Muchas gracias.